Hola a todos, bienvenidos, soy Venomaize y hoy os traigo a este canal un videojuego que hemos podido probar gracias a los chicos de Pergames al facilitarnos una clave. Si os molan los sublikes puros, difíciles y algo diferentes, quedaros un rato más, porque hoy vamos a hablar de Black Fate Forsaken. Antes de empezar quiero dejar claro que este videojuego tiene una historia escasa que nosotros mismos iremos conectando con lo que veamos y descubramos. Con esto podremos hablar de lo poco que conozcamos de cara a esta fórmula. Al inicio nos encontramos en la omniestructura, sobre los restos de un mundo que fue destruido por alguna razón desconocida aún. Nada más empezar nos dejan claro que en este lugar impera la ley del más fuerte y también que este mundo actual se va expandiendo sobre el anterior sin descanso. Estas ideas iniciales me parecen brillantes porque llevan a dos situaciones posibles, o descubrimos que sucede o nuestra cabeza ha atacado de manera distinta a otros jugadores según avanzamos. Nuestro personaje no muestra ningún rasgo destacable. Empezaremos sin armadura alguna y equipados con un arma tosca para ir aprendiendo con los primeros tramos del inicio. Esto es como en la mayoría del estilo Souls. Te dejamos con algo para que no se te vean los atributos físicos y a explorar. Algo acertado para el aprendizaje que se busca para ayudar a la que puedas resolverte mejor en futuros momentos problemáticos. La jugabilidad en Black Fate Forsaken es la conocida del estilo Soul Light. Tenemos nuestra estamina, unos enemigos duros de roer y diferentes equipamientos para luchar. Lo que sí varía en este título es la forma de subir las estadísticas de nuestro personaje. No tendremos que preocuparnos de llegar al siguiente punto de control para gastar los puntos recolectados con el miedo a la muerte y perderlo todo. No amigos míos, aquí subirás de nivel como si se tratase de un RPG de toda la vida. Por cada nivel que subamos podremos añadir unos dos puntos en diferentes apartados los que encontramos. Algunos como la famosa fuerza para hacer más daño a la resistencia, para soportar algo más de los golpes o tener un poco más de estamina que gastar. En cuanto al equipamiento, nos encontramos un buen abanico de armas en este mundo apocalíptico. Desde tuberías, hachas, dos manos, varas, escudos y mucho más. Además, algunas podrán tener habilidades especiales que se utilizarán gastando puntos de una barra que sería lo que hace honor a la de los puntos de magia. Los anillos, colgantes y mantos que nos encontremos tendrán pasivas muy suculentas, tales como curarnos un poco por cada objeto que recolectemos o un aumento de daño a un tipo de arma en concreto. Los objetos utilizables ya conocemos las pociones típicas y necesarias. Tenemos las de vida, de puntos de habilidad o resistencias físicas y de estado. La cohesión de equipamiento me parece muy importante dependiendo de las zonas que vamos explorando. Es acertado, aunque a veces se dispara la dificultad por la cantidad de enemigos o los ataques que estos realizan. El videojuego tiene un apartado visual bastante oscuro, aunque este tiene su encanto en la sencillez de estos, pues te hace sentir bastante sus detalles estando alerta con lo que puede ocultarse en las sombras. Visualmente tiene un equilibrio que va de la mano con los lugares y entornos que vamos descubriendo poco a poco, desde alcantarillas hasta las más altas murallas. En cuanto a su apartado técnico, noto que el combate es bastante lento. A pesar de ello, los enemigos nos dan una oportunidad siempre en combate, pero con algunos movimientos y el gasto de la estamina no nos dejan realizar ataques de manera consecutiva y luego tener la posibilidad de bloquear, esquivar o huir dejándonos sin defensos. La única salida para jugar de manera más rápida y fluida se basa en aprender a manejar el bloqueo perfecto. Este hace a modo de parry al detener cierto número de ataques del enemigo, aunque si el arma de nuestro rival brilla de un color amarillo chillón, no te quedará otra que esquivar mejor, porque si recibes ese ataque... El movimiento base del personaje es fluido y este se maneja de manera bastante ligera, es algo bueno a la hora de explorar hasta los recovecos de este mundo. Además tenemos la posibilidad de saltar, cosa que poco a poco vamos viendo en más Souls-like, ya sean grandes o pequeños. Si es cierto que he notado que algunos esceneros son verdaderos laberintos gigantescos que nos acaban por agobiar o llevar únicamente a la zona más dura en esa etapa del juego que nos encontremos, tiene su satisfacción en la exploración, aunque esta puede ser ahogada por encontrarnos en un nuevo lugar donde nos matan de un golpe o dos. En mi opinión, llego a entender bastante los puntos negativos de este título en su lanzamiento, pues los desarrolladores de este, Arcángel Studios, son un estudio independiente que consta de unas pocas personas a los mandos del proyecto, que de esta manera han logrado recrear una gran posibilidad jugable para intentar que llegue a un público que esté acorde a su contenido. En conclusión, Black Fate Forsaken es el inicio de Arcángel Studios para seguir luchando y mejorar. Es cierto que tiene muchos puntos que pueden pulir tanto para este proyecto como para el siguiente, pero no todos los comienzos son fáciles. Si sois jugadores hardcore, que os gusta aquello que se os resiste, este podría ser tu videojuego. Eso es todo por ahora gente, espero que os gustara este video. Quisiera conocer vuestra opinión de este título y si os ha molado el contenido recordad que podéis dejar un buen like además de suscribirse, que es gratis. También disponemos de bastante contenido en el canal para todos aquellos curiosos de muchos tipos de juegos. Con esto me despido. Soy Venomayce y ha sido un placer realizar este análisis para ustedes. Hasta otra compañeros. ¡Suscríbete al canal!